Bueno, realmente esta sería la primera reunión de una serie de reuniones que se deben seguir dando, ¿no? Lógicamente porque es importante todo lo que se ha analizado en el día de hoy respecto al proceso electoral ese que se dio, donde nuevamente prevaleció el clientelismo político sobre la dignidad de la gente de nuestro partido, pero que es claro que hay un sentimiento de esperanza todavía en nuestra gente. Eso nos va a permitir reorganizarnos nuevamente al margen de la respuesta que pueda tener mañana el Tribunal Electoral. Hay una inquietud en la gente, es decir, de ver de qué manera nosotros podemos seguir avanzando con nuestra propuesta, una propuesta que es del pueblo y que es por la liberación de nuestro pueblo y sus necesidades, ¿no? Efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros creemos que ha sido muy productiva la reunión del día de hoy y, bueno, estaremos llevando toda esta experiencia y todas estas oportunidades que hemos tenido de ver en el día de hoy que se ocurrieron, pues, para que puedan ser compartidas con nuestra gente en las diferentes comunidades y efectivamente establecer nuestros comités de base, ¿no?, del partido en estas comunidades. Frenadeso Noticias.